A ver, ¿cuánto tendría que abarcar cuando un artista se encarga de hacer alguna tarea para una producción? ¿Cómo delimitan justamente los límites de la cantidad de cosas que se le asignan? Como para decir, bueno, esto, más o menos, como calcular plazos, tiempos... ¿Cómo calculan eso? Bueno, nosotros siempre, para una producción, lo primero que hacemos es calcular la creación de assets, o sea, de todo lo generado por computadora, previo al registro de imagen. Entonces, todo eso se empieza a hacer mucho antes, o lo antes posible, una vez que cerrar el contrato. Posterior a eso, bueno, está el rodaje, y una vez que llega el material, al estudio, o sea, ya con el corte final aprobado, el orden de trabajo es, se manda a hacer matchmoving, se hace rotoscopiado, o sea, hay que hacer rotoscopiado, se hace toda la prep, que es recortar cromas, borrar cositas, y después se pasa a la instancia de... Bueno, en el caso que confluya lo que se registró con animación 3D, bueno, hacer el layout de la escena en 3D, poner tus personajes o tus elementos 3D, hacer todo el lighting, mandar a render, y después a componer, a integrar todo eso finalmente. Ese sería como el flujo, digamos. Después, bueno, específicamente en lo que es 3D, depende, porque acá hay mucha formación de generalista, no hay mucho especialista, entonces hay gente que te hace, o que entra a una producción para hacer algo, y por ahí sabe hacer otra cosa, en segundo lugar, y uno aprovecha y dice, che, ¿te interesaría hacer esta otra parte? Sí, dale, bueno. Nos ha pasado hasta inclusive que un compositor era muy buen animador de personajes. Entonces, lo switchamos en un momento a hacer unas animaciones de unos dobles digitales. Y bueno, asimismo también, dentro del estudio damos siempre el espacio para aprender y para desarrollarse. Al ser un estudio chico, tiene esa ventaja, ¿no? Y qué sé yo, gente que por ahí viene y sabe hacer look dev, o sea, cómo trabajan los materiales, cómo responde todo eso a la iluminación, por ende, voy a decir, bueno, algo de iluminación, debes saber, ¿querés hacer la iluminación de esto? Sí, bueno. Más ajuste, menos ajuste, bueno, ahí te vas dando cuenta cómo funciona. Pero lo ideal, por ejemplo, en lo que es del flujo 3D, hace falta gente que haga lighting y sobre todo layout. Buenísimo, buenísimo saber eso, porque justo alguien había comentado en el chat, al margen de lo que ya habías dicho antes, ¿cuáles eran como los especialistas que más se estaban buscando? Sí, layout, porque eso es algo que sí o sí vas a tener que hacer. Normalmente el layout viene anclado un poco desde el matchmoving, porque a vos te entregan el archivo ya con todo armado, con sus elementos de referencia, que apagarás para que no salgan en el render, pero los usás para referencia, para ubicar tus cosas, ¿no? Eso seguro. Después lighting, hay muy pocos lighters, que sean realmente buenos. No me meto en la parte de animación del personaje, pero sé que hay un montón de gente buena en eso, y no cometré el error de por ahí ir a lo más común, que es ser modelador, modelador y texturizador. Igual texturizador son pocos los que también nos ha costado conseguir gente que haga texturización así copada. Pero bueno, también puede ser una falencia nuestra de cómo buscamos a la gente, y eso no es que es una regla así. Pero sí, layout y lighting es como lo más importante. Después, bueno, dentro del mundo de la composición, yéndonos para el otro lado, siempre digo que un compositor puede ser un matte painter también, porque, o el matte painter puede ser un compositor, el matte painter es el que genera los fondos, porque esos fondos vos armás un collage de diferentes fotos que más o menos la luz coincida, y tenés que integrarlo y hacerlos parecer que están en una atmósfera, en un mismo ambiente. Entonces, el laburo de matte painting acá en Argentina es algo que es muy difícil de conseguir, son muy pocos los buenos, 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 que te garanticen fotorrealismo. Y de hecho, muchos de los matte painters que vos podés buscar en ArtStation, tienen mucho trabajo muy bloqueado, muy para publicidad, y no es lo que uno necesita. Y ahí yo me he contentado con muchos de ellos, y bueno, no todos aceptan el hecho de ser evaluados, o ver si funciona. Con los que he trabajado puntualmente, es gente que se ha jugado a decir, bueno, si no le funciona, no te cobro, por ejemplo. Pero le doy la oportunidad, si estamos con tiempo, porque también depende mucho del tiempo que uno tiene. Y otra más que tiene que ver con la animación 3D, es entornos. No hay gente que haga entornos. Son muy pocos, y la mayoría abocados a videojuegos. A mí me fascina hacer entornos. O sea, hago matte painting, me fascina hacer entornos 3D, si es posible. No siempre tengo la oportunidad de hacerlo. Y las cosas que he hecho, ya te digo, las he hecho a raíz de una producción. O sea, fui haciéndolo en la medida que voy sacando el trabajo. Pero hacer entornos, matte painters, layout, lighting, son como los más buscados, y obviamente composición BFX.